hola aquí lu y si te traigo un nuevo vídeo aquí en el canal y el primer vídeo del año y para empezar bien hay que sacar toda esa energía negativo así que hoy día les traigo el vídeo de los peores libros del 2021 OMG les debo decir que cuando empecé a preparar este vídeo yo la verdad pensé que iban a ser muy poquitas opciones pero conforme fui sacando la lista me di cuenta que eran muchísimas la verdad eran como ocho o nueve libros así que tuve que ir sacando los que me gustaron un tantito más para quedar ahí ya con los cinco lo peor de lo peor del 2021 y antes de comenzar como siempre quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de ternuritas lectoras de verdad estamos creciendo un montón y estoy muy muy agradecida contigo por todo ese cariño también quiero agradecerles por todo su cariño en tiktok de verdad que hemos crecido últimamente muchísimo pasamos los 20 mil seguidores en tiktok y que emoción así que pues ya sabes que también puedes ir a seguirme a tiktok aquí va a estar el usuario también va a estar aquí el link en la cajita de descripción por si quieres ir a checar no te olvides suscribirte al canal dando clic en el botón rojo de suscribirte de ahí abajo para que nunca te pierdas un vídeo nuevo y ahora sí vamos a empezar con los cinco peores libros siendo el 5 el que más me gustó de los que menos me gustaron y el primero así el que ya odio total en el puesto número 5 tenemos a after 0 de anna todd yo la verdad estoy muy impresionada de que un libro de after haya llegado aquí porque si bien ya sabemos que los libros de after son tipo pues libros para pasar el rato son entretenidos y ya siempre me han entretenido o sea ese era el punto a mí me gustan los tres libros que he leído de after me han gustado pero cuando leía a tercero fue como que oh por dios en que me metí 0 por si no lo saben es el primer libro de after pero contado por jardín y eso ya es bastante que decir yo la verdad fue fue realmente algo muy muy feo de leer para empezar porque una cosa es estar en la mente de tesa pero ya leer todo lo que había pasado en el libro uno especialmente lo que lo que jardín le hizo a tesa y teniendo en consideración que jardín sabía perfectamente lo que hacía y disfrutaba haciéndole daño disfrutaba lastimándola fue algo muy chocante o sea la toxicidad que él tenía y leerlo desde su mente y como me la manipulaba y cómo hacía sufrir tan horrible y tan deliberadamente alguien al quien él decía que amaba para mí ya fue como que tú más en el puesto 5 es porque al menos la primera parte es la historia de otros personajes del libro como molly como hay como este entonces eso sí me gustó me gustó mucho poder ser en sus mentes y poder comprender un poco más de dónde venía sus personalidades y sus acciones en la historia pero la parte de jardín sí me destruyó no me gustó y eso me da pues me quita como que las expectativas de leer after 4 que era el último libro que me quedaba de la saga así que no sé si lo compraría en algún momento y quiero quedar al menos con la buena imagen y con la buena experiencia que tuve de leer los primeros libros de after pero after 0 para mí es como que que la cosita agria dentro de toda la situación en el puesto número 4 tenemos a high rise de j j j ballard que puedo decir es del libro lo leí por la película de tom hiddleston high rise porque soy muy hiddlestoner y pues me gustó el hecho de que tom hiddleston estuviera en la película pero yo yo leí el libro porque la verdad es muy complicado entender la película y no soy la única en todo el fandom de los hiddlestoners de verdad que es algo recurrente la gente no comprende de qué va esa onda y leí el libro diciendo bueno voy a poder entender un poco más de qué va y también pues el audiolibro lo contaba don hiddleston así que doble bono pero ya escuchándolo me quedé más perdida que viendo la película la novela nos sitúa en este súper increíble rascacielos donde el doctor robert lane se muda y pues aquí es como que tiene muchísimos pisos se supone que los últimos pisos son de la gente más acaudalada o sea son los que tienen las mejores comodidades y las mejores vistas o sea la gente más rica y todo va muy bien es como un paraíso utópico porque tienes todo dentro tienes centros comerciales tienes restaurantes guarderías colegio peluquerías gimnasia todo lo que puedan necesitar está dentro del edificio y todo va súper bien hasta que las cosas empiezan a malograrse y como que los primeros pisos ya dejan de tener electricidad y agua y cosas bien básicas y las personas de los últimos pisos son como los que siguen con todas las comodidades entonces es como que una lucha de clases según los pisos y no y hace que los residentes tengan las actitudes más primitivas y raras del universo y suena muy interesante yo lo sé por eso de verdad que puse toda mi intención en que me gustara y en entenderla siquiera pero no es muy lento el libro es muy aburrido es estúpidamente pretencioso en ciertas situaciones y estaba como que por dios quiero que me guste pero no me gusta nada y ni siquiera era como que a veces escuchaba tipo 10 minutos y era como que no entiendo nada de lo que dice ni siquiera era porque era inglés y no era como que lo que está diciendo no tiene sentido me no tiene sentido para contarles lo raro que era esto sea el libro empieza diciéndose algo así como mientras mientras robert lane comía el perro que había asado segundos previos y tú te quedas como que what the fuck fue muy extraño ni siquiera la magnífica voz de tom hitleston narrando el audiolibro pudo salvar la situación después son número 3 tenemos año bisiesto de peter cameron otro ejemplo de que el infierno está lleno de buenas intenciones este libro nos sitúa en principalmente al menos lo que decía en la contraportada y también en la portada porque es en la imagen de la portada en el caso de un hombre que es acusado en un crimen algo así como que que había matado a una diseñadora de arte con la que él trabajaba y supuestamente lo que trataban de decir es que él había matado por algo pasional no de que de que por que era su pareja y estaba con otro y por eso lo había matado pero en realidad desde el inicio del libro nos cuentan de que este hombre era un tipo gay y que tenía su pareja y que estaba en una relación más o menos formal entonces él como que no quiere decir abiertamente que es gay y salvarse del juicio entonces ahí empieza toda la historia de que lo están acusando justamente de un asesinato que él no cometió y que podría solucionar tipo así en un segundo si dijera la verdad pero como que no quiere decir abiertamente su orientación sexual y me pareció muy interesante o sea pensé que iba a ser una especie de thriller con lo del juicio y que iba a ser bien cool o sea de verdad que pensé que iba a ser bien interesante y no fue así el libro es la cosa más bizarra que he leído y ni siquiera es como high rise que al menos no lo entendía no aquí sí entendía pero era como que no podía creer que alguien hubiera escrito esto y que de ahí hubiera sido aprobado, editado y publicado es un pan con mango la verdad porque nos meten muchas historias alternas que no tienen sentido alguno o sea nos meten la historia de la esposa del tipo de uno del que era la pareja este del que lo habían acusado y como pues empieza como que ella quiere regresar con su esposo y él como que ya le deja bien claro que no va a regresar con ella y de ahí hay un terremoto involucrado y hay muchas cosas súper bizarras o sea es como que lo más bizarro de lo más bizarro que ocurre en esta historia es rarísimo rarísimo yo hubiera preferido que se quedaran con el tema del juicio que eran las partes en que más me mantenía atraída y que lo desarrolló muy bien pero en resumen fue rarísimo o sea toda la historia fue... o sea terminé el libro y me quedé en plan de ¿qué demonios leí? o sea fue... ay no sé fue una cosa muy extraña en puesto número 2 tenemos a La Pasajera de Alonso Cueto la verdad me da mucha pena decir este libro aquí porque es un autor peruano y segundo porque este libro me fue recomendado por una lectora en una cola de la Phil de hace varios años y precisamente compré el libro porque ella me lo recomendó y me pareció interesante y lo siento pero no me gusta la historia nos cuenta pues la vida de Antonio y Delia que son dos personas que han sobrevivido a los atentados de Sendero Luminoso en Ayacucho que por si no lo saben aquí en Perú hubo una época muy fuerte de terrorismo en la que un grupo armado llamado Sendero Luminoso mataba personas y civiles y hacía atentados con bombas y cosas de ese estilo para poder alcanzar poder político entonces el asunto es de que estas personas sobrevivieron en Ayacucho que era donde empezó todo este problema y donde era más fuerte lo del terrorismo y ya se mudaron a Lima, a la capital y aquí él consiguió un trabajo como taxista y ella un trabajo como peluquera ellos no se conocían, son dos historias alternas pero que se entrelazan en cierto punto de la historia y el asunto es que están tratando de seguir con sus vidas de salir de los traumas y las pérdidas que les provocó el terrorismo pero el asunto fuerte de todas las situaciones es que no me hacía sentir nada el autor o sea, no sentía nada, no conectaba con lo que él me estaba contando no conectaba con la historia y siendo un tema tan sensible que generalmente suele ser tan profundo y que conecta contigo me daba mucha pena que no estuviera sintiendo nada y después está todo el asunto con el protagonista masculino que realmente es un desastre es desesperante, me caía muy mal y es la clase de hombre que normalmente dice algo así como que yo fui súper bueno con ella y ella me dejó y tú te quedas en plan de dude, supéralo simplemente no le gustas y ya y entonces era como que todo fue muy incómodo no me gustó la novela es así y se me hizo gigante yo ya quería terminarla, la verdad me da mucha pena, pero no me gustó para nada y ya, el peor libro del 2021 redoble de tambores lo peor de los peor de este año es Alguien allá arriba te odia de Holly Simons ay Dios este libro es malísimo y eso es quedarse corto la historia nos cuenta la vida de Richard que es un chico de 17 años que está en un pabellón de enfermos terminales de cáncer y él dice pues de que es porque alguien allá arriba lo odia de eso que trata el libro y en este sitio como que está tratando de vivir su vida su día a día y está con una chica que también está en un pabellón en el mismo pabellón de enfermos terminales de cáncer y lo malo de esa historia es que al igual que con la pasajera no me hizo sentir nada y eso es un tema que generalmente siempre te hace sentir algo o sea, especialmente porque estamos hablando de adolescentes con cáncer o sea, eso siempre te conecta yo siento que intentaron hacer una versión de bajo la misma estrella que no salió bien y me da muchísima, muchísima pena por ello porque no hay conexión no sentí nada se me hizo súper lento, súper aburrido no tenía una línea temporal bien definida no tenía un nudo bien definido no había nada definido en su historia nos contaban cosas por contarnos el protagonista era insufrible el gran problema central el estúpido que se pudo haber evitado así ay no, no es que esta novela me da mucha cólera porque no esperaba nada y aún así consiguió hacerme como que fue olvidable y malísimo de verdad que si hubiera podido ponerle media estrella lo hubiera hecho esto ha sido todo por el video de hoy espero que te hayan gustado aquí los peores libros del 2021 ya se viene la lista con los mejores libros del 2021 ya sé cuáles son y estoy mega hiper emocionada por comentarlo con ustedes porque sé que algunos hay fijas pero van a ver ciertas sorpresas por ahí también y me muero, muero de ganas por comentarlo con ustedes ya saben que tengo un montón de redes sociales donde puedes interactuar conmigo tengo Facebook, tengo Twitter tengo Instagram, tengo Wattpad tengo Goodreads donde ya empecé mi nuevo rato de Goodreads de 50 libros este año también tengo TikTok donde estoy mega hiper activa todo el tiempo y tengo otro canal de traducciones de canciones y como siempre te voy a seguir en el siguiente video y te voy a ver en los comentarios bye bye y te voy a seguir en el siguiente video y te voy a seguir en el siguiente video y te voy a seguir en el siguiente video